Miriam, muchas personas estamos indignadas por todo lo que está sucediendo, por el destrozo que está provocando la mano del hombre, pero ¿qué hacemos al respecto? Hay gente que se está organizando, aunque en número reducido, para poder salir a protestar. ¿Qué ha dejado de lado el tema político y otras situaciones del país para poder protestar por algo que es realmente importante? Claro, y a mí me sorprende, ¿no? Para otro tipo de convocatorias sí salen a marchar en cantidades, ¿no? Pero cuando se trata de algo que nos está afectando absolutamente a todos, no, no lo hacen, no apoyan, no piden, deberían estar pidiendo que ya, por ejemplo, las Fuerzas Armadas salgan a ayudar en esto. Aquí ha habido un descuido, Bania, y también en esto hay que ser muy claros. ¿Quiénes primero tienen que lanzar la alerta y empezar a trabajar son los municipios? Sí, es cierto. Y las autoridades, asambleístas, también analizar si esta ley es de los chaqueos, por ejemplo, hasta dónde se debe permitir que crezca la agricultura en nuestro país, ¿no es cierto? Porque esa era la primera idea. Claro. Pero hasta ahora nada. ¿Por qué no han declarado ya una pausa ecológica, por ejemplo? También. A ver, hace algunos días nos decían, estas son quemas ilegales. Van a comenzar las quemas legales, los chequeos legales. Estamos, estamos con un, a ver, un panorama realmente desolador porque no va a terminar en este mes. No sabemos hasta cuándo se va a extender aquello. Y las sanciones, las sanciones. No hay gente en la cárcel por producto de estos incendios provocados. Pero a propósito de estas movilizaciones, un grupo reducido salió a protestar. Más años a sumarse a esta marcha. Están matando cientos de especies protegidas que se van a extinguir pronto. Todos estamos en ese, en ese problema. Una movilización que se va apareciendo en diferentes puntos de la ciudad de La Paz. Exige declaratoria de desastre nacional a consecuencia de los constantes incendios que se dan en todo el país. Los incendios en la, en el país están graves. Están deforestando no solamente toda la Amazonía boliviana, que es lo que impulsa nuestra economía. Están matando cientos de especies protegidas que se van a extinguir pronto. Sabemos que toda Bolivia está preocupada por esta situación que está sucediendo en el país. Afectándonos sin árbol, sin Amazonía, no hay vida. Entonces, por esto, súmense todos, todos los bolivianos. Estamos exigiendo, pidiendo que se apaguen de una vez los juegos, los incendios de nuestra Amazonía. Aparte de que están muriendo muchos animalitos. Aparte de que están muriendo gente. De igual forma, consultamos con las personas y transeúntes que están viendo esta movilización, para ver qué piensan acerca de esta acción. Está bien que hagan toda esa petición, porque todos estamos en ese problema. Las guaguas, los ancianos, todos. No se puede aguantar más, creo. Porque al juego más está todo. Al mundo está todo, al mundo que estamos... Eso es el problema que estamos muy sentidos.